bueno y estos señores cubanos unos grandes patriotas en miami ustedes saben que hay muchísimos muchísimos cubanos en hicieron una caravana en contra del socialismo en los eeuu y más específicamente en contra de este presidente actual joe biden cubanos en miami lideraron masiva caravana contra joe biden cientos de personas se unieron a la caravana con banderas de cuba y eeuu y la consigna como let's go brandon impeach biden y no al comunismo la comunidad cubana en miami lideró una multitudinaria caravana este fin de semana en rechazo a las políticas migratorias y económicas de la administración de joe biden vamos a estas son algunas imágenes de lo que ocurrió en miami con banderas de cuba y eeuu consignas como let's go brandon impeach biden y no al comunismo cientos de personas se unieron al llamado del comunicador de origen cubano alexander otalora quien organizó y lideró la manifestación dijo lo siguiente gobernar mal no puede ser una opción en un país de libertades esto lo dijo en una transmisión en vivo durante el inicio de la caravana gobernar mal y hacerlo en contubernio con las partes más izquierdosas del partido demócrata que tiene secuestrados los intereses de ese partido no puede ser y miren la imagen de la caravana de la invitación a la caravana el día 18 de diciembre el presentador cubano americano estuvo promoviendo la convocatoria durante varios días a través de sus redes sociales y sus transmisiones en vivo esto es lo que está pasando nadie está contento con este señor joe biden en este tiempo que ya va a completar como presidente va a completar ya un año como presidente de los eeuu nos vemos en el próximo vídeo déjame en el comentario qué opinas acerca de esto gracias por estar acá mi nombre es javier y chao